Señor presidente de la región, señor alcalde provincial, señores alcaldes, dentro de ellos mi tierra, señor presidente, yo soy santacrucino, acá en el Bajo Guayaga. Un saludo a través de César, colega de batalla en el Congreso. Señor presidente, el pueblo tiene derecho a alegrarse. Y hoy día el pueblo de Yurimaguas está alegre, está de fiesta. Tenemos una canción, presidente, la perla del Guayaga, que señala que como limpia joya en un estuche verde, bajo esposa se levanta, dichosa y señoral, la ciudad de Yurimaguas, la perla del Guayaga. Pero recién ahora, presidente, usted ha hecho realidad esa canción, porque a partir de ahora somos ciudad. Y eso es lo que veníamos conversando y el presidente, como un hombre con visión de conjunto que quiere la Amazonía, como todo el país, está viniendo a decirlo de manera directa. ¿Cómo no va a estar alegre el pueblo, presidente, si efectivamente recién siente que es un gobernante para todo el país? Enhorabuena, lo señalado ya, Pensión 65, Juntos, Cali Warmi, y un detenimiento especial en Beca 18. ¿Y por qué Beca 18, señor presidente? Porque precisamente ahí usted, como hombre de Estado, extiende la mano para dar oportunidad a todos esos jóvenes, hombres y mujeres, que teniendo la ambición, que teniendo la capacidad, muchas veces no tiene la condición económica, pero ahora sí podrá ir a la capital de la república y a las capitales del mundo, gracias a la decisión del presidente de la república, para poder capacitarse y poder regresar a sus pueblos, señor presidente, para luchar por sus pueblos y hacerles cada vez más grande. Nosotros que también fuimos a Lima con nuestra mochila, sabemos cómo es eso. Sabemos y confiamos en la sabiduría del pueblo, presidente. Y estoy seguro que esos jóvenes y niñas que acceden a estas becas responderán con altura y regresarán profesionales a dirigir la provincia, a dirigir los distritos, a representarnos en el Congreso y, ¿por qué no, en algún momento, a dirigir el país, presidente? Soy testigo, presidente, del profundo amor a la patria que tiene usted y de cómo busque el equilibrio, reconociendo la deuda histórica que tiene el Estado con la Amazonía peruana. Por eso, dentro de sus múltiples ocupaciones, permanentemente usted está en la Amazonía. No solo en Iquitos, en Yurimaguas, en Andoas, en Caballo Caucha, en Santa Clotilde, donde entregó las ambulancias para atender a esos pueblos olvidados, que usted bien lo dijo, pidió disculpas por la demora del Estado. Por eso, presidente, puede ver acá la alegría en los rostros del poblador. ¿Cómo no vamos a estar alegres, presidente, cuando llegaremos a Balsapuerto, donde están los hermanos Cocamas, Cocamillas, los Chayahuitas principalmente, y se incorporan y son valorados los verdaderos dueños de la Amazonía? ¿Cómo no estar alegres, cuando se va a asfaltar el balneario de la carretera de Yurimaguas-Munichis, después de larga data, después de tanto tiempo de espera? ¿O cómo no estar alegres, cuando se va a ampliar la frontera agrícola, a través del puente sobre el río Chanusi? ¿Cómo no estar alegres, cuando los pueblos están aquí en Yurimaguas, mejoran su bienestar y condición de vida, como los maderos, independencia, solo para poner unos ejemplos, cuando la inversión llega y el pueblo mejora su condición de vida? Hoy día, presidente, usted tuvo la oportunidad, piloteando, así como usted pilotea los destinos del país, hoy día piloteó el helicóptero para poder ver de manera directa esa vía de evitamiento que dará un puerto que va a dinamizar la economía entre el Atlántico y el Pacífico, donde Yurimaguas, que es el puerto natural de Loreto, es el punto de intercambio necesario. Y ese comercio, esa dinámica comercial, definitivamente va a mejorar la condición de vida de nuestros pobladores, de nuestros conciudadanos, de nuestros hermanos amazónicos. Presidente, habiendo dado la bienvenida del alcalde y el presidente regional, permítame a mí también, como un hombre de Rivera, un hombre de pueblo santacrucino, altoamazonense y loretano, estrecharle, presidente, la mano por agradecimiento a nombre de todos. Presidente, permítame el nombre del pueblo de Loreto, muchísimas gracias. Presidente, antes de terminar, y por la oportunidad de estar representando en el Congreso como miembro de la bancada nacionalista, y ahora tener la oportunidad y el honor de dirigir el Congreso, gracias a esa ley que ahora Yurimaguas es ciudad y Lagunas es villa, que elevan de categoría, nos hemos dado una licencia en el Congreso como reconocimiento y entregarle un diploma en la persona del alcalde por Yurimaguas es ciudad y por Lagunas es villa. Permítame, permítame, por favor, primero a Lagunas, que es vecino de Santa Cruz, ya ascenderá Santa Cruz en algún momento, señor alcalde. Para Lagunas y para nuestro querido Yurimaguas, que ahora sí podemos decir realmente que somos la ciudad de Yurimaguas, un diploma de honor del Congreso de la República, la persona del alcalde. Muchas gracias, señor presidente del Congreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, presidente, de antumarla y está usted en su casa. Muchas gracias una vez más. ¡Viva la bancada!